Le dejé varios mensajes. Lo sé, he estado tan ocupada que creo que, creo que lo olvidé. Primero que nada. Parece que está embarazada, señora Gray. ¿Esto es...? ¿Qué? La inyección es 99% efectiva cuando se administra con regularidad. Ahí. Es un latido. ¿Dónde? Justo aquí. Es como un bip. Yo diría que tienes seis, siete semanas. Solo un bip.